Muy bien, una vez más nos encontramos aquí en la provincia de Sucumbío, Cantón Chuchufín de Recinto del Carmen. Como se podrá dar cuenta, aquí estamos una parte del grupo de AgroSoluciones Quintero. En este momento estamos haciendo la despectiva cortes de varetas para lo que es tener una muy buena plantación. Aquí lo encontramos con compañero José Quintero. Vamos para que él mismo lo explique a través de la cámara. Para todos los seguidores de las redes sociales. Mi estimado José, muy buenos días. Explíquelo, ¿cuál es la función de lo que está haciendo el día de hoy? ¿Para qué es necesario hacer la recolección de vareta de esa manera? Bueno, primeramente pues, agradecerle a Dios por la vida y la salud que nos da cada día. Y gracias aquí a los compañeros que los han unido a esta causa de Nueva Vida, la Parroquia San Roque. Aquí estamos cortando vareta a esta hora de la mañana para seguir haciendo buenos clones. Para servir a la gente de la mejor manera. Aquí los encontramos en la cooperativa Luz y Vida, más conocida por el Carmen. Aquí estamos haciendo este trabajito compañeros agricultores. Cualquiera, cualquier inquietud, cualquier observación, estamos listos para ayudarles. Yo les pido encaecidamente que los unamos para cada día trabajar de la mejor manera. De mi parte, compañeros, gracias por su entrevista, gracias a todos los compañeros de Nueva Vida, que los hemos unido y los hemos sumado cada día. Y los seguimos sumando para salir adelante. Gracias. Muy bien, esas fueron las palabras que pudimos escuchar del compañero José Quintero. Aquí estamos viendo cómo ellos hacen normalmente la recolección de varetas, para así poder sacar unos buenos clones. Como se podrán dar cuenta, esta es una plantación bastante aducta. Y aquí tenemos una vareta que tengo aproximadamente. Aquí tenemos algunas ramitas que normalmente van a ser un futuro plantas de acá. Y pues de esta manera es lo que podemos informar a esta hora de la mañana. Que Vivero Quintero se encuentra haciendo la respectiva colección de varetas. Algún interesado que desee plantas de calidad totalmente garantizados. Desee que el Agrosoluciones Quintero le realice poda. Cualquier tipo de trabajo agrícola puede comunicarse a través del número de teléfono 0986-7154-18. Para así poder agendarle cualquier inquietud que tengan. En honor al tiempo vamos a dar por culminar este video, mis estimados amigos seguidores de las redes sociales. Gracias por su valiosa atención a través de la cámara.